Necesitamos opinión y necesitamos testimonio porque Date Cuenta está de regreso con un episodio nuevo. Y el tema del día de hoy, mamacita, te ha tocado alguna vez estar en una relación por tanto tiempo y no sabes por qué aguantas lo que aguantas y empiezas a preguntarte, dices, ¿es amor o es costumbre? ¿Has estado en esa posición de preguntarte si sigues con alguien por las razones correctas? De eso vamos a platicar en Date Cuenta Podcast. Soy Jorge Lozano H y estoy con Rocío Gómez Turner y con Sandy Fallad. Hola. Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos. Estamos de regreso en Date Cuenta Podcast, su podcast cristiano. Un podcast donde... Su podcast donde hablamos de puras cosas sanas, nada de drama, nada de... ¿Cómo están? Muy bien, y ustedes los extrañen. Sí, yo también. Sí, así van a decir como que un ojo se les cierra así de repente. Hemos estado muy ocupados todos. Sí. Se nos ha visto muy ocupados en todos los sentidos. Hemos, hemos, de verdaderamente. Aparte el tema está bien padre el día de hoy. Sí, es amor, es amor o es costumbre. Una disyuntiva que mucha gente tiene en su pareja porque hay mucha gente que se queda años, años en una relación y ni siquiera es por las razones correctas. ¿No les pasa que de repente dicen, ni bien me caes, hijo de tu madre, no me habías dado cuenta? Güey, qué risa. O sea, güey, yo tuve un ex novio que una vez lo volteé a ver, ya no lo aguantaba, güey, lo vi. Y no estábamos enojados ni nada y nada más dije, no me caes bien. O sea, o sea... No, sí, no les ha pasado. Fíjate, a veces... ¡No! ¡Ámelo! Yo siento que sí, a veces, como que la gente cae en esa monotonía en donde el güey cuenta los mismos chistes. Vas siempre a sus mismos planes. Hay relaciones que están muy cargadas hacia un lado. Siempre vas con la misma gente. Y llega un punto donde sí te preguntas, ¿qué chingado estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí en este punto de mi vida? ¿Cómo terminé con esta persona? Y la cara de Sandy, la cara de Sandy está haciendo memoria de algo. ¡Recuerdas de verdad! Sandy está teniendo una retrospección. ¿Qué chingado estoy haciendo en esta relación? ¡Ay, Dios! Y sí, 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 yo siento que a veces es quizá porque... O alguien te dijo, o alguien te dijo que era la persona correcta. Porque muchas veces estás cumpliendo un estándar que te pusieron tus papás. Y llegó el viejo y el muchacho era muy seriecito. Y le caía muy bien a todas las personas en tu círculo. Y dijiste, pues esta debe de ser la persona que es para mí. Sí, justo eso fue lo que a mí me pasó. De hecho, es exnovio para... Voy a mantener los detalles a lo mínimo. Pero tenía una profesión que tiene muy mala fama. Cuando yo le dije, mamá, él se dedica a hacer esto. De que aparte de que estudia, también trabaja en esto. Y mi mamá, ajá, algo por ahí. El músico será 50 mil. Pongo 50 mil al músico. Así es así. Era eso de... En él se vienen cositas. Se vienen cositas. ¿Por qué quieres escuchar mi EP? No, 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 no. Él se sabe los términos y no. No era músico. Algo por el estilo, pero no era músico. El punto no era ese. El punto es que cuando yo le mencioné a mi mamá, pues mi mamá era la típica mamá metiche. Y que así, ¿dónde vive? ¿Quiénes son los papás? Blah, blah, blah. Entonces yo le dije que a lo que se dedicaba. Y mamá me dice... Después, mi hijo, tiempo después de que me dijiste. Dije, ¿con qué drogadicto anda mi hija? Era músico. No manches. Confirmado. Era músico. Entonces, cuando lo conoce mi mamá en persona, él era muy, muy pudorcito, muy señorcito, muy decentito. Y cuando lo conoce mi mamá... O sea, cállelo... Bueno, ahora quis... Entonces, muy decentito. Rocío, no voy a dar detalles. Soy decentito. Y mi mamá me dijo... Ay, qué padre que ya no jaló con el que era músico. No, no vamos a dar detalles. No era músico. No, no, es que no era músico. Ya me quedé con eso porque lo sé, pero no era músico. Pero mi mamá me dijo... Ay, él no era verdad porque pues lo estoy conociendo y no me hace... Match. Ah, ¿cómo? Y yo... Mamá, no, es él. Ay, mi hijita, como que está medio teto para ser músico. Entonces, cuando yo empecé a andar con él, era que este es el niño bueno, decente, con el que yo, que soy un alma rebelde, debería de estar. Claro, claro. Y traté de forzarla, pero después ya no te aguanto, güey. Y no es como que eres mal novio, nada más. Ay, no, sí, sí, sí pasa, güey. No, y hay profesiones, como bien dices. Hay profesiones que se prestan también para la cucarachería, ¿eh? Ahorita que hablábamos del músico, Este, mucha gente dice, las profesiones de los hombres más cucarachos son... ¿Médico? Muchas se enamoraron de un hombre médico y era cirujano y resultó ser pirujano. Sí, testimonio. Ay, testimonio de cirujano. Mucha gente dice también que los pilotos, los pilotos obviamente pues viajan mucho. Testimonio. No, 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 no. Testimonio. Testimonio. Testimonio, chiloto. ¿De qué hablas? ¿Cómo, güey? Uno de los datos que más me ha dolido en mi vida, no fue un exnovio, pues hijo de su perra madre. Y era piloto. ¿Qué? Y si era de que... Y todo el mundo me decía, Rocío, piloto. Y yo, ay, no, pero es que, o sea, es que él no es tipo así, ¿sabes? O sea... Lo viste en uniforme y todo. O sea, llegaba contigo y ya me voy, Rocío. Gracias a Dios, no, yo creo que eso me hubiera debilitado muchísimo. Un hombre con uniforme, amigas, confirmen en los comentarios. Pero... Hasta el árbol, hasta el árbol está confirmando. Pero, pero sí, 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 confirmo definitivamente. O sea, no, obviamente, gente, lo decimos de broma. No es una regla que porque se dediquen a eso sea exactamente pirujería, pero... Sí, 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 pero las estadísticas no favorecen a esas profesiones, digamoslo. Oye, a mí me pasó con... Es que yo tampoco quiero dar detalles porque luego se sienten, pero... Con uno que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cámara. Quiere cámara. Quiere la cámara. Quiere cámara. Lala la cámara, chico. Viene fuerte, viene fuerte. Viene fuerte. Está picosa. Está picosa. Oye, este... Ah, yo hice muy larga. O sea, alargué de más la emoción del momento, ¿saben? Cuando se debía haber quedado con emoción del momento y tú la hiciste así una relación de ocho años. O sea, agarré vuelo, güey, y ya. Y con el piecito ya le fui dando porque ya me había pa' dónde, ¿saben? Con el piecito. Literal. Entonces, yo me acuerdo cuando dejé de ver a esta persona. Yo dije, güey, en mi vida vuelvo a hacer las cosas nomás porque son lo que sigue, ¿sabes? Porque esta persona... O sea, nada más como que me molestaban con él y yo, bueno, me la creí. Güey, le creí a todos, ¿no? Entonces ya, y el güey, o sea, yo lo veía y yo... ¿Sabes? Pero, pero me la creí. Me la creí que era él. Porque todo el mundo de qué... Claro. ¿Sabes? Sí. Y entonces sal y sal y sal. Y luego dije... Digo, no, obviamente no fue una relación estable ni de ocho años. Pero sí que dices, ¿en qué momento? O sea, ¿qué pasó por mi cabeza? Y luego te acuerdas que literalmente lo que dio inicio a esta relación fue algo tan estúpido como que alguien te dijera... ¡Uuuh! O que es lo que sea. Sí. O sea... Y ya montaste tus castillos en el aire, güey. Esa estupidez. Claro. Sí, sí, sí. No, empiezas a idealizar. Y muchas veces esos amores en los que te quedaste por costumbre o por ideal o por expectativa son de los que más te arrepientes. ¿Cuántas alguna vez han visto esa foto así del ex? Esa foto que tienes guardada en tu cajita de recuerdos. ¿Ustedes tienen cajita de recuerdos? Yo sí. Debísemos traerla un día. Tengo un binder completo, papá. ¿Debísemos traerla un día? Sí, sí. Date cuenta, podcast. Cajitas de recuerdos aquí. Oye, ¿la cajita de recuerdos se va con el matrimonio o qué? No, yo me la traje. Mi esposa no sabe. Mi esposa no sabe, pero ahí debe estar en mi casa. Pero según yo, pues es algo inofensivo. Es que yo no lo sé. Una vez escuché una historia de una esposa que la encontró en la cajita de recuerdos del esposo y la quemaron juntas la cimita y la esposa veía, ¿sabes? Hacer una aboguera con la que pierda recuerdos de tu novio. Y de paso se armaron un ritual. Yo no sé qué hacer con la mía. O sea, yo no la quiero arriesgar. No sé si llevármela a mi casa y me vayan a... O sea, a mi casa de casada. Y me van a decir, quema la güey. O mejor dejarla... Pues es que depende. Depende de tu pareja y depende de... Y depende de qué haya en la cajita de recuerdos. Sí, sí. No vas a hacer una tanga, güey. No sé lo que quiero decir. Yo tengo un calzón, una caja de recuerdos. Sí, no, gracias. Vamos a hacer un calzón. ¿Qué es lo que es con esto aquí? A mí me encanta que... Sale un fruto del luma así. Blanco, blanco, así. Con un ojo en el... A mí me encanta, güey. Cómo la gente que cada quien vive en su realidad. Me encanta que mi ex una vez que encontró que todavía tenía una carta que él me había escrito. Me dijo, es que por eso no me puedes superar. Por eso guardo otras cosas. Y yo, si vieras el storage room que tengo rentado con... Es así el cuartito de recuerdos de Rocío. Sí, sí, sí. Hay un señor que trabaja ahí, ¿no? ¿Qué quiere ver? ¿De qué año? Es caseta y la madre. Enséñame el de Enrique. ¿Cuál Enrique? Hay muchos Enriques aquí. ¿Enrique qué? ¿Enrique Peña? ¿Enrique Fernández? Vámonos por orden alfabético. Sí, Enrique de apellidos, apellidos. Pero es que es bonito. Es bonito que pase el tiempo y ves de que las cursilerías que te escribía hay algo que esté interesante que les platique. Y la neta, esto me vale porque como que el vato quedó así medio mal conmigo y como... Noto nada malo que decir de él, pero me vale contar esto. Cuando yo empecé en redes, un güey que era mi seguidor me empezó a tirar la onda. Y yo la neta nunca he salido con un seguidor, nunca había salido con un seguidor. En ese momento era como que, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ya después hubo una... ¿Y si me enamoro de un pendejo? No, sería la primera vez, hijito. No, pero en ese momento yo no quería andar. Yo acababa de cortar, pero él estaba muy insistente de salir. Y yo me... Resultó que tenemos gente en común y me dijeron muchas referencias positivas de él. Y fue de que, pues vemos, vamos a ver. Y la neta, estuvo... O sea, empezamos a salir y todo, pero como que yo lo sentía a él que... Él estaba cumpliendo un... Un rol. Logro propio. No, no, no. O sea, no se trataba de mí como persona. Se trataba de la morra de TikTok que él seguía. Oh, ok. Entonces... Te ibas a hacer un trofeíto. Ajá. Entonces yo estaba de que de... Yo la neta, antes de entender todo esto, ¿no? Esto ya lo entendí con perspectiva. Pero en ese momento yo de que... Me la quiero llevar suave, me la quiero llevar suave. Entonces encontré una carta el otro día en el baulcito de los recuerdos de una carta súper romántica diciéndome es que yo entiendo que tú te tengas que tomar tu tiempo, pero aquí estoy yo y la fregada y que tú que yo, que esto que el otro está bueno. Pues le hago esa carta y dije, bueno, bueno, vamos a darnos la oportunidad. Salí yo creo que un mes con él y me gustó y regresó con la ex en menos de semanas de que después. O sea, logró lo que se propuso y se fue. ¿Lobró el cometido? Ajá. No. Sí, me acordé ahorita. No viene al caso con el tema, pero me acordé ahorita. Pero lo quería sacar. Lo quería sacar de mi roco peso. Sí, no, no, no. Y eso es el problema, que a veces tú, pues le das la oportunidad, como decía Sandy, conviertes un momento de emoción en una relación. Sí. Y así mucha gente también lo ha vivido, que cuando, justamente cuando estás haciendo retrospectiva de esos amores en los que te quedaste por costumbre, son de los que más te arrepientes. O sea, ves así nada más. Y yo siempre he pensado, hay exes que son como una vaca en un techo. No sabes cómo semejante animal llegó tan alto. Pero en ese momento te encantaba. ¿No les pasa que ven a ustedes a parejas de gente que conocen que dices tú, esto no podría ser más costumbre, güey? O sea, ¿de qué? Sí. Y luego la nada, engaged. Sí. Y luego casados. Sí. Pues qué divertido, qué padre. Se la han de pasar bien, padre, güey. O sea, los ves así los dos jetudos, güey. Ni conviven cuando los ves juntos, ni clica, ni química, ni nada. Pero pues están acostumbrados. Claro. Y lo peor a mí, lo que más me da tristeza es cuando ves parejas de muchos años casados. O sea, se ve que llevan 50 años de matrimonio, pero tú los ves en alguna cena que vas ahí con tus papás o algo, y mamacita te ha tocado, y ves a esos señores y dices, estos señores ni amigos son. Sí. O sea, ni amigos son y como amigos. Se caen mal. Se caen mal. No, y no les ha pasado que también ven y dicen, digo, oigan, cada quien tiene su manera de ver las cosas, simplemente esta no es la mía, pero yo he visto mujeres que es de que ya le dediqué tantos años de mi vida. Sí. Sobre la chingada no nos casamos y no se arma, ¿sabes? O sea, y es más por un tema de orgullo y de ego. De que él ya, o sea, no importa que sea un mujeriego, no importa que sea un cabrón, no importa que tal. Sí, me va a dar anillo. Me va a dar anillo y me voy a casar. ¿Por qué? Porque necesito callar varias hocicos. O sea, ¿sabes? O sea, y es de que, güey. Me gustó, tienes razón. Sí, güey. Pues, vato, ¿qué prefieres? ¿Tu felicidad o el que dirán y que te vean como, ay, guau, que se está casando con el vato que no la pela, güey? Claro. O sea, justo. Y es lo mismo que pasa cuando llevas 40, 50 años de matrimonio y esa misma mentalidad todavía la traes y dices, bueno, si ya aguanté 40, 50 años, pues ya se va a morir este viejo. Ya se va a morir, nada más necesito paciencia. Ya se lo he trabado. Me voy a morir y me voy a quedar con la herencia. Y luego se va y te deja con deuda y la chinga. No, 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 mamacita. No, no, no. No, pero, güey, eso que dices de, ¿qué? De andar por callar hocicos. Es lo que, justo, o sea, andar por callar hocicos. El nuevo término. Hashtag andar por callar hocicos. Lo he visto un chorro, o sea, en parejas que, y yo lo platiqué aquí alguna vez, parejas que andan nada más como para darle el gusto a los demás. O sea, por ejemplo, yo lo había platicado aquí de que yo no podía cortar porque mi abuelito lo quería mucho. Y esa es otra forma de costumbre. Yo estaba de que, güey, yo, o sea, me voy a morir mi abuelito y toda la chingada, ¿sabes? Pero hay gente que dice, güey, tu abuelito es que, güey, no lo tenías que hacer por mí, güey. Es que esta pendeja la anda cagando y yo ni se lo pedí. Mi abuelito no se quería morir, no, mija, yo no me puedo oír. Mi abuelito, que ya me harté de fingir, güey. Obvio. No, después te das cuenta que al abuelito le vale madre. Sí, claro. ¿Cómo se llamabas? ¡Julio! No me llamo Julio, ¿no? Bueno, perdón. Pero, güey, no. Sí me he dado cuenta que hay muchas parejas que dicen que, bueno, pues la pareja de toda la vida, entre los amigos de toda la vida, entonces nunca cortan porque, ay, pues mi pareja ya conoce a toda mi familia, a mis hermanos, a mis amigos. Y es, ni siquiera es costumbre propia, es costumbre de los demás de verte con esa pareja, ¿sabes? Totalmente. Y entonces como romper las, ¿qué se dice? Como expectativas de los demás, entonces también te duele. Aunque no se trate ni siquiera de que te duele a ti. Exacto. Es de que, ay, no le quiero hacer daño a los demás cortando a mi pareja, güey. Claro. O sea, no manches, ¿sabes? Claro. Sí. Y eso me lleva a una pregunta muy fuerte también. Cuando tú cortas con alguien, ¿cortas también con su familia? 100%. No sea ridícula, güey, que la esté forzando ahí, o sea, en la comida familiar el domingo, güey, ya. Te llamabas, fuiste, despídete, llorales, escribes una cartita de despedida si quieres. Adiós. Pero cristiana sepultura. Sí, porque eso es precisamente parte de la costumbre. O sea, quizá te enamoraste de alguien y su familia te adoptó. Eras una hija o un hijo más. Eras parte ya de las reuniones familiares, de las comidas, de las cenas. Y un día no funcionó con esa relación. Y te tienes que divorciar también de esa familia. Y para muchas dicen, ay, es que este güey era un pendejo. Pero su mamá, su mamá, era un amor. Y es lo que duele. Sí, cuando corté con ese exnovio que les platico, que decía, ay, no me caís bien. Yo cuando corté con él, para empezar, fue horrible. Porque yo era la que estaba menos clavada en la relación. Perdón, o sea, te das cuenta. Y no tiene nada de malo. O sea, no era que no lo quisiera. De verdad, sí estaba clavada. Sí me llegué a enamorar de este güey. Pero no estábamos en la misma sintonía. El punto es que yo tenía mi corazón en otra parte. ¡Oh! Entonces fue que, no, no, esto no. Y vino alguien al brotar el gallinero. Entonces como que mi decisión fue muy impulsiva. Aunque yo sabía, una parte de mí estaba segura de que era lo que quería. Ok. Entonces llega a mi departamento. Y yo, pues, quería platicar con él de que bien y bien a menú. Y yo de que le pregunté que, ¿tú crees que esto está funcionando? Ah, ¿tú no? Ah, bueno, pues me encantó. ¡Qué madre! ¡Ya se fue, güey! ¡Ya se fue! ¡El vato! ¡El vato! ¡Qué madre! ¡Y destruyó el sed! ¡Incendió el sed! ¡Ya se te mató, güey! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue todo! ¡Ya se fue todo! ¡Ya se fue todo! ¡Ya se fue todo! Pero el vato se fue. ¡Se fue! Así. O sea, no me dejó ni terminar mi oración y se fue. Y me dejó a mí como con un... Y no saben, fue el exnovio al que... Bueno, no al que más le he llorado, pero le lloré una cantidad inesperada de tiempo por la incertidumbre de no saber... ¿Por qué? ¿Por qué lo cortaste en realidad? ¿Lo cortaste porque tú ya no querías? ¿Lo cortaste porque llegó alguien de tu pasado? Sí. ¿O lo cortaste por... ¿O te estabas quedando con él por presión a tus papás? Sí. ¿O por ti? ¿Lo estás llorando porque era el vato perfecto para tus papás para ti? ¿O le estás llorando porque tú estabas enamorada? ¡Qué cañón! ¿O quizá él para ti, más bien tú para él, eras la costumbre y no el amor? Sí. ¿Tú para él? ¿Tú, yo para tú, todos para uno? ¿Y uno para todos? Sí, empecé a hacer la pata, es como el meme de los números de que yo para tú, para nosotros y el yo, el super yo. No, güey, al final no tuviera que ver, güey. Sí, no, no, es que yo soy otra dalla. Pero sí, bueno, el punto es que sí, y fue, y me acuerdo que mi amiga me dijo, la única razón por la que yo permití que te contactara esta persona de tu pasado, cuando tú estabas en relación, en una relación con este güey, era porque yo, que soy tu mejor amiga y que te conozco, yo te veía donde llegaba él y te apagabas, llegaba él y te acomodabas y te cambiabas y te empezabas a poner como una máscara que no eras tú y te sentía incómoda, entonces te dije que tú tomaras la decisión y yo, pues sí, pero me costó mucho, o sea, creo que estaba muy inmadura para poder navegar la decisión, porque no le estaba llorando a él, no jalábamos para nada. Acabas de tocar un tema fuertísimo y es, tus amigas, la gente que está fuera de esa relación, es más fácil que se dé cuenta cuando es costumbre que es amor, o sea, si tú estuviera una amiga y te das cuenta que está en una relación nada más por costumbre, tú serías la amiga que llegarías y la sentarías y le dirías, amiga, amiga, se me hace que estás ahí, no, por amor, no lo harían ustedes. Yo jamás. Yo cuando, depende, porque yo tuve una amiga que ella ya se, antes de que se comprometiera yo le dije, güey, porque ella hablaba conmigo y yo, les voy a dar un tip como amigos, amigos, o sea, para ser una mejor amiga. Yo pensaba que era buena amiga, pero puede ser mejor. Cuestionable, muy cuestionable. Cuestionable, definitivamente, porque güey, cuando opinas de la persona que alguien quiere, la persona es muy común que se cierre y es muy humano y es muy natural. ¿Por qué? Porque quieres cuidar esa imagen que tú tienes de esa persona que tanto quieres. Claro. Entonces, es como cuando llegas quejándote de tus hermanos, de que es mi pendejo, no tu pendejo. Yo sí puedo decir que se pasó de lanza, tú no. Entonces, era lo mismo y yo empecé a cuidar mucho cómo me expresaba de los novios de mis amigas y empecé a hacer la pregunta de, ¿me lo estás contando para que te escuche o por qué quieres mi opinión? Ya cuando me decían, quiero tu opinión, ya es... Una vez yo le dije a una amiga, güey, piénsalo bien. Es mejor tener una conversación incómoda que el dejar el resto de tu vida por la presión de no tener esa plática, güey. Claro. O sea, no vale la pena. Y le dije, y está a punto de darte anillo. Y se va a complicar. Y dicho y hecho pasó eso. Pero yo al momento que le dieron anillo, yo le dije, yo no vuelvo a comentar sobre tu relación a menos de que tú no necesites que yo te dé mi punto de vista. Pero aquí topa, ya es tu futuro esposo. Y sí, yo creo que es más fácil identificar esas cosas en cabeza ajena. Alguien que te conozca bien, no le escuches a todo el mundo. Sandy Lou. Yo lo aprendí de muchas formas y en muchas cabezas ajenas y en la mía. Güey, el consejo de mi mamá, de hecho, es que es un trabajo tuyo y contigo misma. Y si alguien tiene que ayudarte, es tu terapeuta. Porque tu terapeuta es un espejo de ti. Entonces no es una persona ajena a ti. Es un espejo de ti que te ayuda a ver las cosas con más claridad. Pero yo lo he vivido siendo la amiga que aconseja y siendo la amiga la que aconseja. Y en ningún caso ha resultado algo bueno de eso. Se los juro. O sea, tú puedes creer que es una conversación que dices, estoy ayudándome, amiga. No, güey. No la estás ayudando. La estás perjudicando porque entonces ella se atormenta en la cabeza. Tú tienes que escucharla, güey. Claro. Y también me ha tocado yo ir a sacar que yo, ay, no, es como tú dices, güey. O sea, a ver, yo me puedo criticar a mi mamá, pero, güey, nada más yo. Sabes, tú no me la toques. Entonces voy y me dicen, ah, sí, por cierto. Aprovechando, te iba a decir que tu novio es. O sea, es de que, güey, ¿quién te crees? Yo de verdad me caí yo ese 20 de que, Rocio, tú, ¿quién te crees? Hasta que yo no estuve en una relación tóxica, no lo entendí. Porque yo con mi mejor amiga, Marce, te quiero mucho, en su momento, fui cero empática con su relación tóxica. Yo era que no entiendo cómo estás con alguien que te lastima, no entiendo. Me alejé de ella, le puse ultimátums como amiga de que en serio no puedo creer. O sea, toxiquísima yo desde el amor y con la mejor de las intenciones. O sea, no tiene, tu intención vale madre. Exacto. Tu intención vale madre. Tú no eres tan importante como para decidir ni opinar sobre la vida de otra persona. Cada quien tiene ritmos diferentes de entender y de ver las cosas. ¿No te ha pasado que, por ejemplo, cuando llega alguien a platicarte de su ex, te empiezan a quejar y están echando de que, ay, es una sí, me choca que estoy. Y tú empiezas a agregarle y empiezan, o sea, o sea, no, pero tipo, también es que es bien lindo. No, o sea, es que no tanto. O peor, es más, inclusive si alguien llega y te platica de su ex, de que acabo de cortar con este güey y tú te sueltas, era un pendejo, asqueroso, pitochico, nalgasmeada. Dos semanas después regresé con él. Güey. Sí, 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 claro, se para y se para igual que yo. Hello darkness, my old friend. ¡Qué gatada me hicieron con ese! ¡Ah, viste ese meme! ¡Oh, buenísimo! ¡Me encantó! ¿Tú lo viste ahora, Zambilu? ¡No! ¿No viste ese meme de Date Cuenta Podcast? ¡Ah, de la bicicleta! Sí, 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 lo vi. Por cierto, ¿quién de los mejores memes de este podcast están en Instagram, arroba datecuentapodcast, y en TikTok, arroba datecuentapodcast. De verdad, dale en oro los memes, ¿saben? ¡Eh, están gallos! ¡Eh, Katy, Katy es nuestra memera oficial! ¡Ah! ¡Saludos, que a tu esponda! ¿Y vas a decir algo? Oye, no, simplemente eso. O sea, a mí me... No, yo ya aprendí más bien. No es que me ha pasado. Seguramente me pasó. Y ya no, porque mi mamá me dijo, wey, la gente lo único que va a pasar es que se va a alejar de ti. Punto. Y una amiga, cuando está en una relación cuestionable, ni siquiera tóxica, cuestionable, lo que te corresponde a ti como amiga es apoyarla. Voy a cortar. Muy bien. Súper, qué bueno. Claro. Ya corté. Ah, ok. No, decidí quedarme. Bueno. O sea, todo es así. Porque eres la amiga, wey, y aceptas a la amiga con su chango, wey. O sea... Y si ves... No, es como que... Y depende de con quién estés, si eres la amiga con su chango, wey. Hashtag, aceptas a la amiga, convócate aquí abajo si usted ha aceptado amiga con chango. Y si ves... Y si ves que tu amiga va de boca y sin manos, y ves que va a tropezarse, y si ves que va en camino al principio... Ahí estás tú para cacharla cuando te necesite, no para evitarlo. Bueno, ojo. Esto es obviamente si esa relación no incluye violencia, abuso y todo. Tenemos que dar ese disclaimer. Casi siempre dejamos eso de fuera. Casi siempre lo dejamos por escrito. Obviamente eso... Todos sabemos que si hay síntomas de violencia... Hay que intervenir. Hay que intervenir, claro. Pero sí, sin duda. A veces tú... A veces esa relación en donde tú te entrometes sin saber... Termina volteando a ver al mensajero. Y a veces matan al mensajero. ¿Sí me explico? Tú llevas el mensaje para intentar salvar a tu amiga y la más perjudicada eres tú. Luego no te hablan. Luego tu amiga te dice... Ay, tú nada más nos querías separar. Seguro me envidiabas por mi chango. Eres envidiosa. Y la chingada. No, venga. Y también otra lección que yo aprendí, no sé si a ustedes les pasó. Yo antes era de las que si veía algo o veía... Me tocó ver en un momento alguna relación de una persona que yo quería mucho, una amiga mía. Y hablé. Y dije lo que vi. Y a mí me dejaron de hablar dos años. ¿Cuántos años? ¿Dos o doce? Y ellos como si nada. Dos, dos, dos. Ah, dos, dos. Ellos se casaron. Ahí ya vamos por tres. Y ellos... Se casaron. O sea, ellos como si nada. Sí. Y a mí fue la que me dejaron de hablar. Y la neta fue una lección muy valiosa que además siempre me decía, mi hijita, no vale la pena. No vale la pena. Y yo, la neta, al final del día, por las personas que quiero y mis top cinco personas, nunca permitiría que, por ejemplo, mi mejor amiga ahorita cometa un error. Voy a decirle algo si creo que necesita que yo le diga algo. Claro. Pero ya no lo hago con cualquier persona. Y trato de ahorrarme el intervenir, güey. Porque sales perjudicada tú. 100%. Sí, sí, sí. Que les digo, nunca resulta algo bueno de ahí. O sea, resulta algo bueno cuando la persona tiene ya la convicción de que tiene que salirse de ahí y ya ahí entendió por sí misma y sale de ahí. Pero que tú le plantes en la cabeza eso, no va a resultar nada de esa conversación que tú digas, soy la salvadora. No, hermosa, güey. Te quedaste sin amiga. Punto. O sea, es lo que va a pasar. Exactamente. Totalmente. Y ahorita que lo platicaban antes, de hecho, cómo darte cuenta cuando es amor o es costumbre. Pues bueno, número uno. Que quizá tus amigas se dan cuenta primero. Quizá no te lo van a decir. Vas a empezar a ver reacciones de tu familia, inclusive. A veces la familia es la que te dice, hija, no, no, no se me hace bueno para ti, como decíamos al principio. Pero pues tú, obviamente, al escuchar lo de tu familia, vas a sentir, bueno, pues es que es normal que la familia reaccione quizá ante, no sé, una persona diferente. Pero, ¿qué pasa? Ahorita que dijiste algo que me gustó mucho, Rocío. Porque cuando le empiezas a mover por otro lado, ahí es cuando te das cuenta de la cadena que traes puesta. Las cadenas solo se notan cuando empiezas a moverte en la vida. Y yo siento que a veces esa relación de costumbre, solo te das cuenta cuando empiezas a ver lo que no es costumbre. Exacto. Es decir, cuando empiezas a salir a conocer gente y dices, ah, mira, esta persona cómo me trata. Y mira cómo me siento cuando estoy con alguien más. Ahí empiezas a ver, ¿y por qué estoy con él? ¿O por qué estoy con ella? Y empiezas a cuestionar realmente lo que tienes cuando empiezas a hablar un poquito de mercado, a hablar un poquito de variedad. Y luego, porque también, ojo, muchas veces cuando es costumbre, está tan sumergida tu rutina en esa costumbre. Que, por ejemplo, cuando yo ya salía con sus amigos, ese exnovio a mí me decía, Rocío, No, no, no. Así te decía, así te decía. ¿Los? ¿De que no hables? Sí, Rocío. O sea, como que Rocío. Bájala tu pedo. Así. Porque soy una persona que, no sé, llegaba con sus amigos y yo quería ser la más como buena onda de sacar plática. No ser un mueble, güey. No ser un llavero. Y justo eso fue algo que yo decía mucho en ese entonces. Me siento su llavero, güey. Siento que llegamos a una peda, me sienta, me ofrece algo de tomar, se pone a platicar de sus cosas y yo soy como un accesorio ahí al lado de él. Como si fuera su chamarra. Entonces, hasta que no me tocó estar con otras personas que volteó a mis amigas, me dijo una amiga, vamos al baño ya. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, porque yo no sé si quisiera cortar o no. Y me dice, Rocío, tengo tanto de no verte así, riéndote a carcajadas, siendo tú alegre, bromista, te brillan los ojos, estás platicando de tus temas, las cosas que te gustan. ¿Qué estás haciendo? Y yo, ya no me digan nada. Claro, ahí es donde ves. O sea, no te dijo nada de tu relación. Exacto, te dijo algo de ti. Eso es súper importante. Eso es mejor recibido. Sí, eso es mejor recibido. Totalmente. Y tú que le dijiste, cállate, pendeja. Y yo, güey, ya no me la compliques más, ya sabes cómo ando. Así, total, ya graciosos terminé, pero de verdad, si no se sienten ustedes, o sea, se supone que tu pareja te celebra, no te tolera. Sí, ahorita Rocío se va a parar y va a destruir otra vez el set. Ay, se supone que tu pareja te celebra, no te tolera. Tolerated, bitch. Es una referente de Taylor Swift. Me he imaginado. Estamos malitas. Es que Katy es de las mías. aquí hay mucha gente malita con Taylor Swift. Estamos dañadas. Oye, ojo ahí, aguas, con la delgadísima línea de decir, ay, güey, mi pareja ya es rutina y entonces quiero la adrenalina de alguien más. Sí, es importantísimo este tema. Súper importante. Éntrale. ¿Lo vas a entrar? No, ¿Alguien lo va a entrar? Entrale tú primero. Quiero una cámara, quiero una cámara, quiero una cámara. La rutina en las relaciones. Te voy a decir una cosa. Mucha gente dice, la rutina en las relaciones es un bache, es una caída, es el aburrimiento hecho persona. La rutina en las relaciones es necesaria. Las relaciones están basadas y sustentadas en rutina. Mamacita, no siempre va a haber emociones fuertes con esa pareja y menos con ese hombre. Ya sabes, tiene lo suyo, pero es un hombre quizá muy metódico, hace siempre lo mismo, mamacita. Eso no tiene nada de malo. Usa el mismo calzón blanco este, ya sabes, nunca le mete. No pasa nada. La rutina es sagrada, mamacita. Hay mucha gente que le tiene miedo a la rutina y por eso van y dicen, yo como decía Sandy, yo quiero producto. Bueno, no lo decía Sandy esto, el ejemplo que daba Sandy. Yo quiero producto fresco, quiero producto, quiero sangre fresca, quiero sentirme viva, mamacita. Si no te sientes viva en esa relación, en donde hay rutina. No te sientes una equivocada. Tú eres. Si viva en esa relación, estás con la persona equivocada. Ah, obviamente, sí, pero esa rutina no te debe de aniquilar así. Ajá, claro, a lo que veo es que hay mucha gente que está esperando que su relación la llene, o sea, como si fuera una hamburguesa, mamacita, pero eso, tu pareja no es una hamburguesa. Eso es tu trabajo. Hay algo que creo que había mencionado en otro episodio, y si no lo vuelvo a decir porque siento que es importante. En un libro que yo leí, decía esto, estoy segura que ya lo había dicho, que los griegos criticaban el hecho de que nosotros intentáramos meter una palabra tan complicada como el amor en una sola palabra. Ellos tienen dos. Hasta donde yo sé, puede haber mucho más información en este tema, si se quieren investigar adelante, pero yo sé que tienen dos, que se llama Eros y Agape, ¿no? El tema es que el ser humano, por las películas, por los cuentos que nos contaron, por Disney, etcétera, estamos acostumbrados a que lo que vemos del amor es Eros, que es pasión, es adrenalina, es el estrella floja, es el si no, es el que va a pasar, y todas estas sensaciones fuertes que vivimos cuando sentimos que nos empezamos a enamorar. Pero el ser humano, gracias a que empezamos a consumir todo eso, empiezas a buscar Eros. Y cuando llega Agape, te da flojera, porque dices, ya pasó esa chispa, ya pasó ese click, ya pasó como que esto, esta parte emocionante de la relación, y empieza Agape, que es la confianza, la estabilidad, el respeto. Y es aburrido. La confianza y la estabilidad, pues claro. Pero es valiosísimo, es un cimiento necesario. O sea, si tienes ese cimiento en tu relación, pleito que venga, bronca inesperada de la vida que caiga, va a ser muchísimo más fácil lidiar con ella si tienes Agape abajo. Si lo que tienes tú abajo es Eros como cimiento, Eros es muy, es muy inestable. Inestable, exacto. Es muy, es muy intermitente. Entonces, se va a caer en cualquier momento con el primer soplarita que le des, truena. Totalmente. Entonces, cuando llegas a esa parte donde ya es de que ya somos parte de nuestra rutina, es que bonito. Totalmente. Es de las partes más bonitas de vivir una relación. 100%. ¿Cuántas que están conectadas con nosotros el día de hoy alguna vez tuvieron un desliz con un hombre hot? Así una persona atractiva que sacaba tu lado bestial, tu lado fiera y... ¡No! ¡No dije nada! Se le fue por otro lado, como el changuito. Es como el bebé del changuito. Sí, sí, siempre. Sacaba así, sacaba tu lado más feroz, pero nada más intentaste tener una relación estable. Es más, ¿cuántas han dejado ir al hombre bueno, al hombre tranquilo, el hombre que te invitaba a ver Netflix por el hombre fogoso? Y nada más empezaste con el hombre fogoso, primera semana y dijiste, ¡Esto era todo! ¡Fendeja! ¡Fendeja! Esto era todo lo que había. Hasta eso cansa. O sea, hasta lo hot cansa cuando lo único que se sirve es hot. Cuando no hay inteligencia detrás, cuando no hay estabilidad detrás, cuando no hay responsabilidad. Sí, sí. Yo me acuerdo cuando empezaba mi proceso de terapia y todo esto, que yo era, o sea, tenía la vida más loca del mundo rebelde y yo decía, ¡Qué divertida vida, güey! Y yo quiero esta vida, yo no quiero ir a terapia, yo no quiero ir a terapia, yo no quiero vivir en la locura. Güey, literal, no quieres que te digan que hacer. Entonces, bueno, obviamente empecé a hacer las cosas bien, como se tenían que hacer y a tener una vida más estable, más sostenible, en todos los aspectos, no en el amor, hace mucho. Y ya, y entonces dije, ¡Ay, qué bien me siento con tanta estabilidad! Pero de repente se decía, ¡Qué pinche aburrido, aburrido, aburrido! Quiero hablar de mi ex, güey, quiero que me rompa el corazón, quiero... Es aburrido, es aburrido, güey, es aburrido. Yo me quejo con mi psicólogo todo el tiempo, yo te creo. Sí, claro, güey, es aburrido. Le dices, güey, la quiero cagarte, quiero dejar de ver dos meses, así, a mi psicólogo, a mi psiquiatra. Güey, estoy aburrida, yo tenía velitas prendidas, o sea, tenía de que siempre tenía alguien con quien podía hablar, o de que, ver qué rollo, o así. Y ahorita, no nada más, no lo tengo, las oportunidades que he tenido me da flojera y no las tomo. ¿Por qué? Porque ya no me satisface y es horrible, porque es como cuando... Me encanta a mí, me encanta escucharlo eso. Porque es como, güey, pues antes comías súper chatarra y te encantaba, pero ya cuando te empezaste a dar cuenta que lo que te afecta a tu cuerpo, dices, no tanto queso, por favor, ahí le puede bajar por favor al lácteo, porque luego no va a dormir. Porque no me trata bien el lácteo. Porque ya sabes que no te va bien, pero es aburrido. Sí, es la misma lógica, o sea, esta misma lógica que yo digo del proceso con una misma, aplica a las relaciones. Obviamente les digo, y tenía ganas de cagarla, y se los juro, si dejaba, era mi psiquiatra y psicóloga, seis meses, güey, me desaparecía y luego ya llegaba. ¿Qué crees? Otra vez en búsqueda de estabilidad. ¡Oh, gay! ¡Claro! Otra vez en búsqueda de estabilidad. Y entonces, o sea, es normal que queramos esa adrenalina y cagarla y todo, pero es, a ver, a largo plazo, piénsalo, a ver, tu vida no va a durar nada más los seis meses que te vas a divertir. O sea, tu vida es para siempre. Obviamente, o sea, una vida sostenible, pues se ve de pronto, güey, gris y así, pero es una por otra. Y la verdad es que por eso tienes que, lo decimos nosotros, o sea, vivir de todo antes de tomar el paso de casarte, comprometerte y, güey, sentar cabeza, ¿sabes? O sea, en otras palabras, yo creo que si vemos el tema del día de hoy, la pregunta del día de hoy, ¿era amor o era costumbre? Tenemos que ponerle una palabra en medio, porque no podemos decir, porque para mí, una relación sana, yo creo que es amor y costumbre. Yo también, total. Amor y costumbre, es disfrutar la costumbre con el amor, porque yo no sé cuántas que están conmigo el día de hoy, han estado con una pareja donde disfrutas del fino arte de no hacer nada. Eso es valiosísimo. Muy justo. Encontrarte a alguien con el que no tengas que rellenar silencios, eso es valiosísimo, tanto en pareja como en una amistad. O sea, encontrar gente con la que no tengas que platicar. Vamos a... Sin materia social puedes comidir. A cohabitar. Sí, sí, exacto. Así que se puedan sentar en un cuarto y nada más verse las caras y... Sí. Pasártela bien, literal. Esto es todo lo que vamos a hacer hoy, sí. Sí. Pero siempre y cuando no sea solo costumbre. Exacto. Eso es lo que tienes que checar. O solo costumbre. Exacto. Esa es la pregunta. Exacto. Muy bien. ¿De qué nos dimos cuenta el día de hoy? Tenemos mucho que darnos cuenta. ¿De qué nos dimos cuenta? Ah, sí. De que nunca te quedes con alguien que te haga... Rocío. Hijo, imagínate, ya me imagino una cara de soberbia, quiero una cámara así. Ey, 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 Rocío. Y mi cara así era... Hijo, ¿y ahora? Y si te lo hicieran ahora, si te dijeran... No soy perro, hijo de tu madre. O sea, no te pongas en ese pinche plan. Y le doy el micrófono. No, o sea, te lo juro que de verdad, mis exnovios, que por algo les tocó la versión de Rocío que les tocó en ese momento. Porque hoy en día no se saldrían con la mitad de las estupidez que yo toleré cuando estaba más chiquita. Nos dimos cuenta de muchas cosas. ¿De qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta de que... Ay, pues yo creo que la conclusión la hicimos entre los tres. Sí, las amigas. Yo digo que... Ajá, lo de las amigas. Bueno, yo iba a quedarme con nada más la conclusión de que un amor duradero tiene que tener rutina, tiene que tener costumbre. Me encanta. Este, obviamente, yo siento que también es rol y es responsabilidad de las parejas que ya duran demasiado y que se casan y todo, crear la chispa, ¿sabes? Trabajarla. trabajarla, obviamente, porque si no, pues todos nos quedamos más por costumbre porque ya estamos casados, porque afirmamos un papel. Entonces, ya que escogiste a alguien, o sea, fríamente, sabiamente, ahora sí encárgate de conservar, chispa, conservar la adrenalina que quieres buscar fuera, hasta con tu pareja. Me encanta eso. Yo creo que tienes que darte cuenta se me fue el avión y estaba bien padre en el momento, se lo seguro. ¿Qué estabas diciendo? La chispa. La chispa. El fuego, avivarlo con tu misma pareja. Por favor, y tú, y te digo la mía, porque me quiero acordar, porque si yo estaba bueno. ¿De qué nos dimos cuenta? Me gustó mucho lo que platicamos de las amigas, de los amigos, que los amigos, tu rol de amigo, tu rol de amiga es cuando tú detectas una relación que parece solo costumbre, mamacita, no puedes opinar porque no eres dueña de la verdad. Podrá parecer costumbre, pero mamacita, de algo se está riendo en la producción. Es demasiado sabio mi comentario, ¿acaso? Ay, ¿qué? Sí, se está repitiendo su conclusión. Hay que traer libretintas. Podrá parecer, no, no, está perfecto, pero como quieran mi comentario, no vale más. No, dígame, por favor, hasta la víctima. Saludos de más en este momento. No, 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 la madre. Sí, 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 sí. Alguien levántalo del piso. Ya, por favor, antes que se lo olvide, vamos a hacer que se lo olvide a recibir su conclusión. Oye, bueno. 8, números, 29. Ok, este, sí, que como amiga no puedes intervenir a hablar de esa relación. Puedes hablar de tu amiga y de cómo ves a tu amiga, pero no necesariamente intervenir en la relación. Yo ya me acordé de lo que iba a decir es que que a tu pareja la tienes que elegir todos los días, no asumir que como ya la elegiste una vez hace mucho tiempo, ella o él no necesita sentirse elegido todos los días. Yo creo que lejos de andar viendo cómo vas a mantener la adrenalina en la relación, es reasegura a tu pareja constantemente y créanme que tener una persona con un constante reconocimiento de lo importante que eres para esa persona, de lo feliz que la haces tener una vida con esa persona, bla, 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 no permite que entre esta parte oscura de la costumbre, porque la costumbre tiene cosas bien bonitas y bien padres. Entonces, nada más acuérdense de elegir a la pareja que tengan todos los días conscientemente, verbalmente y pues físicamente también. Claro, eso me deja una pregunta, entonces, ¿el amor es una decisión? Sí. Yo tengo una, yo tengo una disyuntiva. Sí, creo que debemos dedicar el episodio. Hay gente que nos está viendo, les gustaría que habláramos de si el amor es una decisión. Ustedes que cuando se levantan ven al viejo ese con el que están casadas o a ese novio que la vida les mandó y dicen, ay, decido amarte, cabrón. Chingos de personalidad tenías, cabrón. Chingos de potencial que tenías. Ay, gracias por acompañar. Ah, no, tenemos dinámica. Sí. Tenemos dinámica antes de despedirnos. Sí, claro. Ya saben que cada final de episodio intentamos hacer una dinámica para conocernos un poquito más, porque este cast, date cuenta, fue unido por el destino. Realmente, cuando empezamos este podcast, nos escogimos. Nos escogimos. Destino Pérez, vive aquí a dos cuadras. Destino Pérez, productor de este programa. Ay, no, güey. Ya tenemos chistes desde que cumple años. Y anda aventándose chistes de señora. Te la añaste. ¿Cuántos chistes cumpliste hace poco? Ya, 29. No, 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 destino Pérez. Saludos a destino Pérez. Pues chico. Saludos a destino Pérez. Qué rato destino Pérez en los comentarios. Sí existo. Sí fui yo. Vamos a hacer una cuenta de destino Pérez. El que unió a los de date cuenta. Es que nos unió. Muy bien. A ver, actividad. Tenemos actividad el día de hoy. Actividad patrocinada por Katy, nuestra productora y actividóloga. Adelante con la cortinilla. Adelante con la cortinilla. Que acá estamos estrenando. Y la dinámica que vamos a hacer el día de hoy es vamos a hacer preguntas. Yo voy a hacer una pregunta, un par de preguntas sobre mí. Cosas que no les he compartido antes, pero voy a ver sus respuestas, a ver qué tanto me conocen, a ver si realmente me conocen. Ok. ¿Estamos listos? Yo no sé cómo se llama este señor. Sí, ok, muy bien. La primera pregunta. Esta no se la van a hacer ni de porque nadie se la sabe. Y ustedes también, gente, pongan aquí abajo cuál creen que es la respuesta. ¿Cuál es mi segundo nombre? La gente me conoce como Jorge Lozano H, pero entre Jorge y Lozano hay un segundo nombre. ¿Cuál es mi segundo nombre? Voy a poner la respuesta correcta aquí. ¿Checo tampoco sabe? Ah, vamos. Ok. Ok. Y la gente dice, yo me llamo Jorge... Jorge Anacleto. Oh, bueno, acá está otro. No, no, no. Destino. Jorge Destino. El que unió, date cuenta, porque el destino los unió. Me encantó. Ahora el real. Ahora el real. El real es... No, espérate, es que es... Adrián Tiburcio, hija de tu madre. Era uno de verdad. Ni lo intentó, ni lo intentó. No sé. No voy a intentar. No es... Mucha gente piensa que me llamo Jorge Adrián, ¿eh? Realmente sí. Sí, ya me han dicho que tienes cara de Adrián. Tienes cara de Adrián, cañón. Adrián, ¿verdad? Es que tengo cara, gente, usted de pendejo. Santiago. El nombre real es... Algo con nada. Lo voy a poner aquí frente a la cámara, me dice si se ve, checo. Yo no veo. Jorge Eduardo. Ah, este no lo hubiera visto venir. Me llamo Jorge... Es más, me pudieron haber puesto Jorge Eduardo, sin la E, y me hubieran cerrado un nombre. Jorge Eduardo es mi nombre real. No sabía. Nombre de telenovela, Jorge Eduardo Lozano. Jorge Eduardo Lozano. Está padre, porque usas Jorge y no Eduardo. Jorge no me gusta, Por costumbre o por amor. Jorge no me gusta, realmente yo creo que no lo... No, mi esposa nunca le pondría a Jorge a mi hijo. Nunca. Entonces... Pero Eduardo tampoco. Por costumbre, literal. Sí, mi esposa le quería poner a mi hijo. Si tuviera un hijo hombre, mi esposa me ha dicho, ¿y si le ponemos Ariel? Ariel. 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 No se le hace feo, ella tampoco, pero a mí se le hace... Como yo crecí en una casa donde el detergente que usábamos, ser esa marca. O sea, yo le doy cara al niño de un detergente. ¿Sí me explico? O sea... aquí podría estar. Se están durmiendo. Te freseas. Te freseas. A ver, ¿qué sigue? Échate tú tu pregunta. Rocío. ¿Cuál era? Rocío Gómez Turner. ¿Vas mandaron? Producción. Producción, producción, producción. En el chat, date cuenta, tenemos un chat, por cierto, gente. Luego los invitamos, deberemos en un chat público. Vamos en un chat público, un channel. Estaría bruto, Vamos en un chat con toda la gente que está viéndonos. Dice, ¿cuántos difuntos tiene Rocío? Oh, my God. Pero cuentan los difuntos de todo estilo. No, exnovios, no, exnovios. 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 No, yo no sepulto a vatos que no fueron mis exnovios ahí. Si se petatean solitos es que les vaya bien. Se entierra, pero no se sepulta. Exacto. Y yo, exacto. ¿Qué dijo el productor? Es un grosero el productor. El productor tiene la cabeza bien cochina, el productor. Se entierra, pero no se sepulta. Fue un albur tan complicado que ni yo. Yo que mi mente es súper sana, pura y casta. ¿Cuántos difuntos han tenido Rocío? te estoy viendo, cabrón. Yo les voy a decir en mi opinión en mi opinión ¿cuántos es? Hay que decir uno nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Sandy Lu está haciendo un cálculo. Sandy sacó la cálcula. Sandy sacó la cálcula. ya lo tengo, lo tengo. ¿Cuántos años ha vivido Rocío? Entre 87. A ver, a ver. Ok. Una, dos. ocho. ¿Por qué? Hasta puse el difinterío ahí. Las tumbitas. Puse las tumbitas de Rocío ahí. Error. Estuvimos equivocados los dos. Más o menos. Tú estabas más cerca. Cinco. Cinco. ¿Cinco? O sea, todas estas historias que hemos escuchado en Date Cuento. No, muchas también historias son de casi algo y así. Ah, guay. Pero yo dije, cinco difuntos, como tal. Cinco difuntos. Qué loco. Así es. Sandy Lu. Tú. Ya, pero faltas tú, ¿no? Otro. Ya dije, sí. Ah, no, es que primero uno y uno y luego otro y otro. Mis preguntas. A ver, esto nadie se lo va a saber. ¿Cuál fue mi primer TikTok que se hizo viral? El primer TikTok que se hizo viral en arrobasandyfalladuvé. Ni me conocías, ¿su cuenta de TikTok? No, no sé si no. yo pensé que de los de, de los de, no. A ver, ¿qué? Desde que empecé a subir TikToks de mi vida. El primero de mi vida, güey. En mi cumpleaños. Ah, sí es cierto. Es que, oigan, en mi cumpleaños, güey, ¿este cumpleaños? En mi cumpleaños de diciembre, o sea, hace un año. Invité a todas mis amigas, es una idea para subir colitos, A ver. Invité a todas mis amigas a mi casa, hicimos varias cosas, entre ellas pintamos un cuadro y así, porque soy muy de manualidades. Y luego al final les puse una, un kahoot, ¿saben? Sí. De mi vida, güey. De que en la una tele preguntas de mi vida, de que exnovios, de que ¿cuándo yo haré más? ¿Cuándo me cortaron el pelo o cuando corté con miel? ¡Qué guía! Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer un kahoot. Si alguien no sabe qué es un kahoot, chéquenlo. Y se los manda, y le ponemos el link y ustedes lo van respondiendo con nosotros. Estaría genial. ¿Y tú te acuerdas de la respuesta? No. Güey. No me acuerdo. Yo no sé. No, pues no sabes. Inventa. Ok. Yo ya tengo mi respuesta. Del TikTok más, el primer TikTok que se hizo ver al de Sandy, no sé si es este. Ya lo viste reflejado, ¿verdad? Tramposa. Ok. ¿Quién sabe qué es esto? Está vieja, güey. Y si no, está buenísimo. Ok. ¿Estamos listos o no? Sí, sí. En lo que esto. ¿Estás escribiendo el Nuevo Testamento aquí? ¿Estás escribiendo el guión del TikTok? Ok, ¿listo? Ok, el primer TikTok de Sandy que se hizo viral para mí fue una vez que hizo una sandía con alcohol. Uy, porque le encanta Marifa. ¿Es un tutorial? Sí, ese, no. Güey, yo quiero una sandía. Un tutorial de cómo cortas una sandía, le quitas lo de adentro, le pones hielos, mucho alcohol y llegas y la sirves a un lugar. Ah, no. El TikTok era ¿cómo llegar a una fiesta sin las manos vacías? Y era que llegabas con una sandía y en el alcohol. Acabo de llegar a una fiesta tarde pero con estilo, güey. Una de la mañana con la sandía. Buenísimo. Request público para hacer un date cuenta bien llorolejijus. Llorolejijus. Bien llorolejijus. Jalo, jalo, jalo. Gente, pongan en los comentarios les gustaría vernos en nuestro peor en haciendo desfiguros. Una chica. Estaría interesante, estaría muy bueno. La neta yo no sé pero puse comiendo un Tide Pod. ¿Un Tide Pod? Uy, o sea... ¿Te comiste un Tide Pod? No sé, no, es mentira. Hubieras pensado que estaba en el juego poner algo. Algo que he visto en mi contenido, güey. ¿Qué pasa? El lamento de Rocío, güey. Ya, güey. Pues como estoy pendeja de jodido, ríanse, ¿sabes? O sea, güey. ¡Guau! ¿Qué es un Tide Pod? No, no, no. Ese es el detergente. ¿No te acuerdas que empezó a hacerse de moda que la chaviza andaba comiendo Tide Pod? Sí, güey. Ya, no sé a dónde vamos a parar. Está bueno, está bueno. Me gusta. Hay que hacerlo, Rocío. No, yo le mando a mis ex a hacer ese challenge. No, no sé qué. Oye, ¿la gente se moría? Voy yo. No supe, no supe. Eh, alto. ¿Ni saben cuál fue el TikTok viral? Ah, sí es cierto. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese su put... Yo pensé que si era el mío. No, güey. No lo escribí. Fue un... Me tacharon, me hice viral por... No sé si decir la palabra. Por estúpida, güey. O sea, yo decía otra palabra, pero la gente me tachó de que hay otra estúpida, güey. Literal. ¿Por qué? No, más porque conté un... Güey, yo pensé de que X, güey. Conté un story time de una vez que me maté y me invitó a salir. ¿Conté el story time? Ustedes les conté hace poquito. De una vez que un chavo me invitó a un estacionamiento con Chévez. Ah, sí. Me invitó a un estacionamiento y era domingo, entonces pasamos a Loxo, no vendían alcohol. Sí. Y entonces el chavo le dice a la de Loxo, ¿cuánto, cuánto te doy para que vendas unas Chévez? Y la chava de Loxo que, güey, ya agárralas a la chingada. Entonces agarramos, me compró una lata de Chévez a mí, una a él, güey. Entonces me dijo, agárrala porque es la Chévez que vamos a tener toda la noche. Güey. Entonces yo digo, güey, yo cuento de que es el story time de la Chévez caliente. Porque llegó al estacionamiento, güey. 100% eso sí va a servir, güey. Tomó la Chévez caliente y yo estaba muy enojada. Ay, la cerveza azorrillada, guácala. El caldo, sí, con un caldo. Entonces yo dije, güey, todo el mundo va a estar de mi lado. Para su sorpresa, no. Todo el mundo, de qué estupida interesada. Y yo, bueno. ¿Qué? ¡Ah! La gente te criticó. Sí, la gente estupida interesada. Mamacita. Entonces le dijeron, aparte estupida interesada. Y todos los que dicen interesada son los que ganan de que, güey, o sea, nadie te está interesado en tu... Te juro que nadie te va a venir a bajar tus millones. Tus millones están bien. Tranquilo, güey. Porque son los que más se ofenden, güey. Son los que más se encabrón. De que, ch, cálmate. Sí, sí, sí. Solo nos usan. Dice, che, con 1.500 nadie los gana. En esta economía, en esta economía, ven. No, güey. Perdóname, perdóname. Hay que ponerse un micrófono a la producción. Pero bueno, ya. Esa es la respuesta para la próxima. Sí. ¿Quién sigue? Muy buenísimo. Cuando yo era niño... Estoy segura. Cuando yo era preadolescente y adolescente, yo tenía los dientes muy grandes. Ajá. Muy grandes. Y la gente no me decía apodos convencionales. Me decía apodos feos. ¿Cuál es uno...? Ahí estamos, foto. ¿Cuál era uno de esos apodos? A ver. O sea, me sé varios. Ay, la vieja, la vieja... ¿Eras tú la que me decías apodos en aquel entonces? Eh... Rocío es gracietero. Sí. Lo llevo en la sangre. Ah, uno, dos, tres, no nada. A ver, voy a pasar yo. Una, dos, tres. A ver. Directo en mi trauma. ¿A poco sí? No, no me decías el piano. El piano así, güey. Cerración es una bully, güey. Ay, no, güey. El piano. Te lo ocupé ahorita viéndote, güey. El piano. ¿Cómo crees? El piano lozano. El piano lozano, no. Oh, está chido. Ya bajiste, madre. Qué bueno que no creziste conmigo, güey. Qué bueno que no creziste conmigo. El piano lozano. Los dientotes así de teclas de piano. Ay, Dios mío. No, 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 no. Te la bañaste, güey. Te salió del alma, cabrón. El piano lozano. Ay, Dios mío. El destino. El destino. Abrelatas o Castor. ¿De verdad que sí es? Sandy acaba de sumar el primer punto de esta actividad. Aquí está. Abrelatas o Castor. Abrelatas te decía. Me decían abrelatas y me decían Castor también. A ver, tiza. ¿Pues está el mismo? Además pusiste abrelatas. ¿Abrelatas? Literal. El bullying más bueno. ¡Tedique, checo! Sí. El bullying no es bueno. Dice la que me puso el piano. A ver, ok, te toca. Mire, pero como todo en este video se regresa, ahí va la mía. De verdad, ¿cómo les gusta? ¿Cuánto es lo más que ha durado en una relación, Rocío, y lo menos? Lo más que ha durado en una relación y lo menos. Vamos a ver. Ay, Rocío, ay, Rocío, 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 Rocío. ¿Cuánto será lo más que has durado? ¿Van? Sandy Lou. Eh, el máximo un año tres meses. Un año tres. Ah, ¿cuánto? ¿Cuánta especificación? Un año tres meses y dos días. Y el menos dos meses. Ok. En una relación, formando una relación, o sea, de qué somos, sí somos. Lo máximo tres años, lo menos un mes. Él es el que estuvo más cerca. Lo máximo son cuatro años y lo mínimo un mes. ¡Un mes! Mamacita. No sorprendiste a todos. Ya hasta te decía bebé y te dejó en un mes. Yo siempre digo, Estado civil, abortada. Me disculpan, pero el que dejó no fue. La planta, la planta y tú opinan lo mismo. Sí. Wow. Ven, 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 me tenían pintada. Sandy Lou. Ok, ay, a ver. Y la otra, ¿y el pelo o qué? Ah, sí. ¿Por cuántos colores ha pasado mi pelo? ¿Y hay que decir qué colores? Ok. Ay, quién sabe cuántos. Somos humanos. ¿Por cuántos colores creen ustedes que ha pasado la pela de Sandy Lou? Sin contar mi natural. ¿Cuál será? Dios sabe. Dios sabe cuál será. Yo opino que el pelo de Sandy Lou ha pasado por dos colores. Aparte del que trae el día de hoy. Ha pasado por fuchsia y ha pasado... ¿Fuchsia qué es fuchsia? ¿Fuchsia qué es? Así escribe, ¿no? ¿No se escribe fuchsia? Fuchsia. ¿Es fuchsia? No fuchsia. Es que es un color que nunca he usado en mi vida. O sea, yo nunca le he dicho a alguien, oye, te encargo de algo. ¿Qué color? Fuchsia. Jamás en mi vida. Pero tú lo escribiste solito, güey. Has puesto rosa. Y aparte turquesa, ¿qué? No, porque si es un color de pelo, es fuchsia. Y turquesa, que es un color así como verde, pero verde como que te metiste a la alberca y te trae un chingo de cloro. A ver, yo puse cuatro. Ok. Güero, morado, rosa y café. Güera, morada, rosa y café. Oye, a ver, a ver. Lógicamente, Rocío, estuvo más cercano que Jorge, ¿verdad? Lógicamente, güey. ¿Qué pasa? El fuchsia. Sí, yo nada más veo cuatro colores. A ver, pero tenemos fotos. A los primarios. Güey, mire, ok, ahí les va. Las guardé. Es que no tengo de todo. Ah, hay evidencia. Hubo uno. ¿Pero me puedo acercar a la cámara o qué? Sí, por supuesto, Sandy Luke. A ver, ¿quieres ver? Pide una cámara primero. Tienes que pedirla. Ay, me encantó. Rosa. Rosa. No tienes que parar. Nada más apúntala. Rosa. A ver, ok. Ah, es que... Blanco. Blanco. Es más, mándale las fotos para que las pongan. Para que producción las ponga. Blanco. Sandy Luke. Te ves guapísima con los tres, güey. Wow, wow. ¿Qué pedo? ¿Quién es ella? De verdad, qué pedo. ¿Son todos tus alteregos o qué, Sandy? Sí, se te ve cabrón los tres colores. Y el café. ¿Y? No te creas, no importa cuál hubieras puesto, hubieras puesto. La neta, siento que ese color favorece un chorro a mucha gente. Ese color está fregón. El otro era como que naranja Joker. ¿Qué? ¿Quién es ella, Sandy? Esa es otra mujer. Esa es otra mujer. Esa no es tú. Esa no es Sandy. Escuchaba a Panda ahí, ¿no? Escuchaba a Emo. Ah, güey, no se me escuchó nada. ¿Sí se escuchó o no se escuchó? Sí se escuchó, sí se escuchó. Ah, bueno. Entonces, y me faltan. Ah. Wow. No, entonces no sé cuántos colores son, pero te acercaste. Es padre, es padre poderse haber sacado el foie de saber que ya te lo pintaste. Enseñé tú. Wow. Yo lo tuve lila en COVID. ¿Lila? A ver. ¿Qué? Está cañón. Eso parece, ¿cómo se llaman? Ese color es tipo Bratz, así, como que compras una muñequilla así que trae el pelo así como los de mi pequeño pongo. Sí, güey. Lo hicimos en COVID la travesura en mi departamento, ahí mis amigas y amigos que están pintándome. Está increíble. Te la bañaste. Está increíble ese color. Estuvo bien padre. Te la bañaste. Ustedes que nos están viendo, ¿qué color se han pintado el pelo? Mándenlo, por favor, a la cuenta de Date Cuenta Podcast en Instagram. Vamos a compartir las pelas más locas, las más psicodélicas. Las pelas más locas. Yo puedo pintar el pelo un día, ¿eh? Es más, hay que notar esa actividad. Un día, depende. Hay que hacer una puesta. No, no, no. Sí, pero sí. Jalo, jalo. Entre estando y otro pintamos, güey. Sí. En un live, en un live. En mis conferencias se van libres. Y la fucha. Imagínate que llegue así. Estamos así caballeros, el conferencista. Póngale a Jorge, póngale a Jorge en los comentarios. Póngale a Jorge en los comentarios. Si llegas con el pelo pintado a la conferencia, compra otro boleto para mi prima. No, no, no. ¿Qué color les gustaría que me pintaran el pelo aquí? Vamos a hacer nada. Fucha, ándale, ahora sí. Ahora sí. Fucsia, fucsia. Gracias por acompañarnos en Datecuentapodcast, arroba, Datecuentapodcast es nuestro Instagram. Yo soy Jorge Lozano H, y como siempre estoy con arroba. Rocío Gómez Turner en Instagram y en TikTok. ¡Ya estoy! Y en Facebook también. Y en YouTube también. En YouTube. Sí. Ay, qué padre en TikTok. Sí. Claro que bien. Sandy Falladue. Siempre confiable. Gracias por todo. Nos vemos pronto. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Chau.